En un ranchito en la sierra, estos gallos han nacido Por su gente muy queridos, hechos de buena madera Son cabales, son amigos, de apellido son cabrera Hombres de gran posición, selectivos pero humildes Las mujeres su pasión, el trabajo lo que brinde No los domina la ambición, pero son inamovibles Uno, dos y el tres avanzan, a la empresa comandando El hombre de más confianza, veinticuatro te extrañamos No olvidamos nuestra crianza, en el alma te llevamos No por ser muy buenas gentes, dejaremos que nos brinquen Lista está toda mi gente, vale más que no se arrimen Siempre los hacemos frente, y saben que pierden siempre Chaparritos no muy altos, pero bien que son los jefes Siempre con la frente en alto, no presumen de valientes Pero lo que han demostrado, varios lo tienen presente Uno y dos están adentro, pero ellos siguen al mando Eso no es impedimento, para eso es que está su hermano Para darle cumplimiento, a la empresa acá en Durango Uno, dos y el tres avanzan, a la empresa comandando El hombre de más confianza, veinticuatro te extrañamos No olvidamos nuestra crianza, en el alma te llevamos